¡No somos sionistas! ¡Soy los terroristas! ¡Vosotros, siunistas, soy los terroristas! ¡Vosotros, siunistas, soy los terroristas! ¡En un país, a la maestría y a la maestría! ¡Aceptivos, aceptivos, aceptivos! ¡Aceptivos, aceptivos, aceptivos! ¡No mandan los sus dos! ¡No mandan los sus dos! ¡Viva, viva Palestina! ¡Fuera, fuera Israel! ¡Viva, viva Palestina! ¡Israel, asesino! ¡Israel, asesino! ¡No es pueblo palestino! ¡Israel, asesino! ¡No es pueblo palestino! ¡Israel, asesino! 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 ¡Israel, asesino por un proceso de paz just, durador y digno. Por lo tanto, exigimos que las instituciones catalanas, comenzando por el gobierno, trenquen sus relaciones y acords con las instituciones israelianas cómplices de la opción del pueblo palestino. Que el Parlamento de Cataluña rectifique la negación al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Y que el Ayuntamiento de Barcelona revoque el seu agermanement en Tel Aviv. ¡Visca Palestina libre! ¡Visca Palestina libre! Agradecen a todo el mundo aquí por el apoyo por el pueblo palestino. Contra la parte israeliana contra la guerra racista y sajonista al pueblo palestino. ¡Visca Palestina, visca Palestina! ¡Visca Palestina, visca Palestina! ¡Visca Palestina, visca Palestina! Gracias.